Música Música Por eso es que los ricos los llevan de la mano Ni fascismo ni entreguismo, la baile es socialismo Ni fascismo ni entreguismo, la baile es socialismo Esto es parte de la necesidad de aglutinar las corrientes populares revolucionarias Para que en conjunto con los demás sectores patriotas Que no asumen al socialismo como opción Pero que si están dispuestos a defender la patria de la agresión imperialista Avanzar en esa amplia conjunción de fuerzas populares, revolucionarias Obreras, campesinas, intelectuales, civiles, tritares, de mujeres, de la juventud En la construcción de las fuerzas capaces de derrotar en Venezuela A la oligarquía al servicio del imperialismo Y derrotar cualquier intento de agresión Que la derecha internacional, que el imperialismo norteamericano Está contando contra el pueblo venezolano Contra su legítimo gobierno, contra sus instituciones Y que las fuerzas que nos ocupamos en este movimiento de movimientos Estamos dispuestos a enfrentar cualquiera sea el terreno Que nos imponga la lucha de clases Contra el fascismo El entreguismo y la corrupción Es necesario levantar una opción de la revolución Eso estamos diciendo ¿Qué caracterizamos nosotros? En el marco actual de la agudización de la lucha de clases en Venezuela Los sectores de la derecha neofascista Que son una minoría Han venido subordinando a la oposición en general A su plan estratégico De crear las condiciones para la agresión externa O para la guerra civil en Venezuela Para la imposición Incluso de una salida militar De cortes fascistas Ese sector está avanzando La directiva de la asamblea nacional Hoy, por la mojarúa de la cabeza Responde a ese proyecto Y por eso es que nosotros venimos Incluso gritando una consigna que dice Chávez es un gigante Ayudo de un enano Por eso es que los gringos los llevan de la mano Porque ellos están respondiendo en Venezuela A la política de los gringos Entonces, es necesario enfrentar y derrotar A esas tendencias de la ultraderecha fascista Pero igualmente Consideramos que hay sectores dentro del proceso Que vienen desarrollando una línea de entrega Una línea no solo de conciliación Sino de entrega, de pacto y negociación Que significa al final también La entrega de las conquistas alcanzadas En tiempos de revolución bolivariana ¡Lucha, lucha! ¡No deje de luchar! ¡Con un gobierno negro! ¡El objetivo de la asamblea va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Esta asamblea va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Esta asamblea va a caer! ¡Esta asamblea va a caer! En la Plaza Bolívar defenderemos el legado de Hugo Chávez Defenderemos la revolución ¡Vamos camaradas! ¡Vamos con la consigna! Ni pacto, ni pacto, ni conciliación ¡Aplastemos la conviviración! ¡Ni pacto, ni pacto, ni conciliación! ¡Aplastemos la conviviración! ¡Ana vez! ¡Ni pacto, ni pacto, ni conciliación! ¡Ana vez! ¡Ana vez! ¡Ni pacto, ni pacto, ni conciliación! ¡Ana vez! ¡Ni pacto, ni conciliación! ¡Ni pacto, ni 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 pacto CC por Antarctica Films Argentina